Un cruce estratégico podría volver a juntar a esta pequeña parte de la familia. La visita del rey Juan Carlos a España tiene al periodismo completamente hipnotizado, sin poder hablar de otra cosa. La localidad de Sanxencio fue la encargada de recibir por primera vez al emérito entre vitoreo y reclamos. La sorpresa para todos fue que casualmente, su nieto Pablo Urangarín coincidirá muy cerca de donde está su abuelo. Pablo Urangarín disputa este sábado 21 de mayo a las 19 horas un partido contra el club Cisne Colegio Los Auces, en la localidad de Pontevedra. Es apenas a unos pocos kilómetros donde estará su abuelo, se producirá tal encuentro, no ha llegado la confirmación oficial, pero intuimos que por más cercanía que haya, nieto y abuelo tendrán complicado el encuentro. Pablo Urangarín viajará con todo su equipo y, aunque esté cerca, tendrá que retomar rumbo rápidamente sin que la presencia del rey Juan Carlos sea suficiente justificativo para quedarse. Por su parte, el rey Juan Carlos se encuentra muy bien. No creeremos que sea necesario encontrarse con su nieto y sí es probable que lo vea el mismo lunes, donde será la famosa cumbre de los Borbón, en aquel almuerzo que tiene a todos expectante. Hasta que eso llegue, el emérito disfruta de sus propias actividades pero esta coincidencia geográfica, lanzada a los aires por el medio, Vanitatis, deja entrever otra maravillosa obra del azar. Pues como bien sabemos, Iñaki Urangarín es el espectador número uno de Pablo. El que fue en su momento el yerno preferido del rey Juan Carlos estará a tan solo 20 kilómetros. Los kilómetros no son muchos, aunque Pablo Urangarín y el rey Juan Carlos tienen sus propios compromisos este día. Pero, haciendo un mínimo esfuerzo, podrían coincidir. El asunto es si quieren, pues la primera visita del emérito es tan sonada que bien podría perjudicar a Pablo en su desarrollo deportivo.